Los expresidentes de Solidaridad, Filiberto Martínez Méndez y Mauricio Gónguer Escalante, dejaron en obra negra el edificio que sería el próximo Palacio Municipal de Solidaridad. Y es que durante su respectiva gestión, no realizaron el pago correspondiente a la empresa que lo empezó a construir. Actualmente, ésta solicita el pago con un adeudo de 50 millones de pesos. Cristina Torres Gómez, presidenta municipal, mencionó que la deuda correspondiente, hasta lo realizado el día de hoy, asciende a más de 50 millones de pesos. Sin embargo, la obra requería de otros 40 millones para concluirse, y hasta ahora no aparece en registros de pago. Los expresidentes y Rafael Cantún Ávila, suplente de Martínez Méndez, hicieron uso de dos créditos bancarios que en conjunto alcanzaron una deuda de 817 millones en 2013. Aunque se lograron bajo el argumento de que serían para proyectos de obra pública, algunos de ellos incluido el nuevo presidente municipal.